Saludando a todos los que participaron en el Tribunal Popular de Siloé, ya estamos en nuestra labor hoy domingo 11 de septiembre haciendo las carretas para los receptadores que lo perdieron todo, ahora ocho días con la quema de esta galería que después de 60 años se incendió, esta es una parte de lo que se dañó y también en el otro lado a la izquierda también todo esto, el pecho se quemó todo, el Tribunal Popular de Siloé